Bienvenidos a este foro Salud y Bienestar. Se abre su tercera sesión, han sido tres sesiones bajo el lema, ahí lo ven, domesticando pantallas. Hay que agradecer a Caja Canares que impulse este foro porque pretende hablar en esta ocasión, en esta edición, del enorme impacto que tienen las tecnologías en nuestra vida. Es una vida que se nos ha transformado de tal manera, sin darnos cuenta, que es ahora cuando comienzan a darse cifras y cuando comienzan a realizarse estudios, cuando comenzamos a darnos cuenta de hasta qué punto nos ha cambiado la vida. Y los estudios que se están realizando son muchos y ya nos contarán nuestros intervinientes qué dimensión van a tener. Ahora toca reflexionar cuando empiezan a llegar a los primeros datos, reflexionar sobre dónde estamos, sobre hacia dónde vamos y sobre todo cómo podemos evolucionar y aprender en este entorno digital que cambia cada poquísimo tiempo. Muchos no sabemos cómo ayudar a nuestros propios hijos, porque cómo se pueden enfrentar a este entorno digital de manera sensata, pues nosotros ni siquiera lo sabemos y es lo que pretendemos. Por lo menos empezar a intuir, a saber por dónde movernos. Este mismo lunes leía yo en un artículo en El Mundo un informe que se llama Online Nation y analiza el tiempo total que pasan los internautas mirando Internet. Y digo los internautas y no los jóvenes, porque somos todos los que miramos Internet. Y viene a decir que son datos de todo el mundo. Pasamos tres horas y quince minutos de media en la red. Y a eso hay que sumarle el tiempo de televisión, si es que son todavía de los que ven la televisión al uso, porque eso también va cambiando. 50 días de nuestro año lo pasamos mirando Internet y las redes sociales. Los teléfonos y las tablets, que es otro dato importante y ya lo deben comprobar, pues en torno a un diario, son los dispositivos a través de los que ya miramos Internet. Los ordenadores han quedado, bueno, pues relegados casi al espacio laboral. Todos tienen un móvil seguro en su bolsillo, en su bolso. Seguramente se sorprenden mirando un WhatsApp cuando están en el coche, saben que no deberían y lo hacen. Muchos estamos comiendo con amigos, con personas a las que queremos e interrumpimos esa conversación para mirar el móvil. Yo lo tengo aquí solo para hoy, solo para cronometrario, porque se me fue el reloj también tecnológico. Casi el 50% de los internautas, por otra parte, considera que los beneficios de Internet superan a los riesgos, pero sí que hay riesgos. Son muchos y preocupan especialmente los que tienen que ver con los jóvenes. Somos todos parte de este fenómeno. No podemos ver como algo extraño que sí que haya problemas, adicciones, tecnoadicciones y que los jóvenes sean los más perjudicados, por el mero hecho de la edad que tienen. Son un problema muy grave. De hecho, se está estudiando, no sé si ya se ha concretado del todo, pero se está estudiando introducir las tecnoadicciones como una adicción más dentro de la Estrategia Nacional de Adicciones, porque se comportan como tal, porque los problemas que causan son tan graves como los que causa el alcohol o la droga. Jamás dejaríamos a nuestros hijos solos por la calle, jamás los dejaríamos en un campo solos, pero si los dejamos solos en la jungla que supone Internet, ¿por qué lo es? Porque ellos no saben por dónde van, tampoco lo saben los padres. Ayer uno de los ponentes de la segunda sesión decía, Mark Massey, que no saben por dónde van y tampoco saben por dónde van sus propios padres. Es una jungla complejísima. Por eso no nos podemos quedar atrás. Hoy tenemos a dos profesionarios, a dos psicólogos que son especialistas y que les van a ayudar a entender un poco y a ver su perspectiva, sobre todo desde, por un lado, los problemas que se pueden generar, la adicción que puede generar la tecnología, los juegos, los juegos online, y también qué medidas se van tomando, porque ya se van tomando medidas, se van aportando soluciones. Contamos esta tarde con Ana Esteves, que es doctora en psicología, es profesora de la Universidad de Deusto, es autora de muchísimas publicaciones y ha centrado sus investigaciones en trastornos relacionados con juegos de azar y esas nuevas adicciones sin sustancia, que sí se llama, porque la tecnología es una adicción sin sustancia. Y también tenemos la suerte de tener hoy a Oscar Lorenzo, que es psicólogo, es terapeuta familiar y es experto en psicología, y, entre otras responsabilidades, coordinador de proyectos de la Fundación Atsis Canarias, que es una ONG que, entre otros cometidos, pues, se acompaña a las personas que presentan adicciones para mejorar su calidad de vida. Van a hacer una intervención inicial, van a dar su perspectiva sobre este asunto y luego, pues, plantearemos un espacio de conversación, de diálogo, incluso si quieren preguntar, pues, evidentemente hay una ronda de preguntas y que estaremos encantados, bueno, yo no, yo de darles la palabra y, pues, tanto Ana Esteves como Oscar Lorenzo de responder. Empezamos con la intervención inicial, por tanto, de Ana Esteves, cuando quieras, Ana. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí, sobre todo por el formato, ¿no? Este formato que me parece tan adecuado que es el debate, el foro en el que todos y todas tenemos seguramente las mismas preocupaciones con respecto de la tecnología y que hay un espacio para poder compartir y ver, ¿no?, qué es lo que está pasando. Te escuchaba que hablabas de adicciones sin sustancia, ¿no? Y yo pensaba, lo primero, que sustancias sí tienen, ¿no? O sea, que es verdad que las llamamos adicciones comportamentales o sin sustancia, pero la sustancia quizás que más nos engancha a las personas es la necesidad de sentirnos queridos, ¿no? Y esa, como sabemos, ocurre en nuestro cerebro cuando se descargan todas estas sustancias como la adrenalina, la noradrenalina, las endorfinas, ¿no? Y esas son sustancias que están dentro de nosotras y de nosotros y que se activan porque si pensamos cuáles son las necesidades humanas que todos los niños y niñas tienen o tenemos, yo distinguía que quizás una de ellas es la necesidad de seguridad, sentirnos seguros. No sé si vosotras y vosotros habéis jugado al escondite o al esconderite, yo sí, y había un sitio que se llamaba Casita, ¿no?, que es como que estabas en un lugar seguro. Y esa sensación, a veces la tecnología lo da, da la sensación de que cuando no lo es, cuando no lo es, eso es lo tremendo, ¿no? Pero da la sensación de que cuando estoy en mi habitación, encerrada, no hay nadie a mi alrededor, puedo hacer, puedo decir cosas y tengo la seguridad, ¿no? También la seguridad de que va a haber alguien al otro lado que me va a escuchar o por lo menos yo voy a decir cosas y siempre hay alguien, ¿no?, como ese vacío en el que descargo cosas. Otra de las necesidades humanas también más fundamentales tiene que ver con la autonomía. Los niños y las niñas necesitan sentirse autónomos, ¿no?, si habéis tenido niños pequeños o tenéis alrededor en ese momento en el que empiezan a andar y empiezan a sentirse que ellos y ellas ya son capaces, es verdad que ahora esa autonomía a través de la tecnología es muy fácil porque yo puedo hacer y deshacer lo que quiera, ¿no?, desde mi móvil y yo recuerdo cuando el chico que me gustaba llamaba a mi casa, yo recuerdo que había el teléfono que estaba en la sala, bueno, con ese, además yo tenía como la consigna, ¿no?, de decir si llamas y coge mi padre, sí o no, o cuelga. Entonces yo cogí y decía sí, no, ya, vale, bien, ¿no?, y recuerdo que estiraba como el teléfono hasta el infinito, ¿no?, para no ser escuchada y hoy en día esa autonomía puede ser que no, que yo digo, hago, que estoy en mi habitación, incluso estoy ahora mismo hablando con otras personas y digo, juego o hago cosas diferentes. La necesidad humana quizás más importante es esa necesidad de afecto, de sentirnos queridos y como dicen algunos pacientes que he tenido el privilegio de poder escuchar, dicen el juego nunca falla, siempre está ahí, la tecnología siempre está ahí, ¿no?, si me siento sola, si me siento solo, puedo mandar un mensaje a alguien, puedo decir algo y siempre hay algo, ¿no?, hay alguien a quien puedo recurrir y fijaros lo que a veces hablamos de los adolescentes, ¿no?, lo que hacen por un like y lo que hacemos nosotras y nosotros, ¿no?, en los chats, recuerdo, permitirme un ejemplo, pero tenemos una persona cercana que se ha ido a hacer el camino de Santiago y todos estamos deseando que vuelva porque está radiando cada uno de los pasos que da y está todo el tiempo diciendo la piedra del camino ha ocurrido esto esperando su dosis de droga, que es qué bien, me gusta, qué sitio más interesante. El otro día me llamaba así en confidencia y me decía, Ana, es que la gente no me está apoyando, no me estoy sintiendo querido. Yo pensaba, claro, es que cómo le digo, por favor, no mandes tantas fotos, pero en su percepción ese sentimiento de sentirnos queridos a través de ese me gusta que se hace a través de la tecnología, que es que no deja de ser un refuerzo rápido, una droga rápida, una dosis rápida que todos y nosotros consumimos. Hicimos un estudio hace tiempo sobre Facebook y las redes sociales y era muy interesante porque, fijaros, el trastorno narcisista de la personalidad se expresaba a través de, si poníamos muchas fotos en Facebook, si las poníamos ligeros o ligeras de ropa, y es que los adolescentes muchas veces hacen barbaridades y ponen mucha información para que los demás digan, me gustas, que eso es un subidón, escucharlo, el resonar, me gustas, es que yo no creo que haya droga mayor. Otra de las necesidades humanas básicas que tenemos es la relación con los otros, en la adolescencia especialmente, donde los otros juegan, tienen un valor tan importante. Entonces, esa cuadrilla, ese grupo, ese nexo, esa sensación que tenemos los seres humanos, que es tan dolorosa a medida que crecemos somos más conscientes, tiene que ver con el sentimiento de soledad. Entonces, esta tecnología como que palía y alivia un poco la soledad porque siempre estás conectado, siempre hay alguien online. Tengo una amiga que vive, o sea, una parada de metro, la última, y de repente siempre, yo sé cuándo termina de trabajar porque en el recorrido lo que haces indiscriminadamente, estoy en varios chats con ella, y entonces manda, ¿qué tal? A ver si hay alguien que pica, ¿no? Y en el momento en el que dices, tú qué tal, ya te llama y ya tienes la hora de trayecto, sabes que seguro que a ustedes no les sucederá, seguro que no. Otra de las situaciones, otra de las necesidades humanas básicas tiene que ver con los límites, ¿no? Los adultos, aunque nos cuesta y nos pesa muchísimo, nos cuesta tener límites, nos cuesta a veces decir que todo no se puede o que eso no es posible, ¿no? La vida te va colocando y te dice esto sí, esto no, pero en internet parece que no hay límites, ¿no? Los chavales pueden hacer, deshacer, todo está abierto 24 horas, ¿no? Es como que todo es posible, entonces esa sensación de grandiosidad, pues yo creo que está muy ligada. Y otra de las necesidades, ¿no? Quizás son como las más importantes, tiene eso, la necesidad de sentirnos también queridos y hacer cosas, ¿no? Yo estaba pensando en los youtubers, estaba pensando en la cantidad de gente que hace conductas locas, ¿no? Por eso, por recibir su dosis. Si me permitís, para generar un poquito de debate, toda esa tecnología que, a mi juicio, entronca con esas necesidades humanas básicas, fundamentales, que tienen que ver con la necesidad de sentir querido, tiene mucha relación con algunas ideas que os comparto para que luego haya debate que tenemos en la sociedad. Una de las que se me ocurre es la japicracia. No sé si la habéis escuchado, la japicracia. Hay Eva y Joes, que ha publicado recientemente un libro sobre ese tema. Es esa sensación de que hay que ser feliz todo el tiempo, ¿no? Y fijaros que muchas veces si nos preguntan, ¿no?, a las personas que somos padres o madres, ¿qué te gustaría que fuera tu hijo, no? La mayor parte de nosotros pensaríamos que fuera feliz. Y lo que sabemos, pues, de la vida es que feliz, feliz, lo que se dice feliz, no, va a ser suficientemente feliz, pero no va a ser todo el tiempo. Y esa japicracia en el sentido de que todo el mundo tiene que estar bien está muy entroncado con la imagen que los jóvenes, por ejemplo, dan en las redes sociales, que están todo el tiempo poniendo la buena cara, ¿no?, Instagram, las imágenes que se dan todo el tiempo, ¿no? Todo, yo seguro que lo compartiremos juntos, porque en terapia muchas veces te vienen las personas diciendo, es que todo el mundo es muy feliz menos yo, o todo el mundo tiene una familia funcional, y yo pienso siempre, ¿qué será una familia funcional? Son dudas que tienes, como diciendo, no, es que claro, no tengo una relación como las idealizaciones, ¿no?, que la tecnología también fomenta. Nuestro cerebro a veces no distingue de lo que es real y lo que no. Es quizás una de las cosas que más me preocupa de la tecnología, que si hay ocasión podemos hablar sobre ella. Un trastorno que a mí personalmente me parece que es muy interesante, que seguro que lo habéis escuchado, es el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Una persona cuando vive una vivencia traumática en su vida, lo recuerda a través de flashback, ¿no? Es como que una y otra vez va recordando, va recordando. Entonces, el cerebro no sabe muchas veces si lo que yo que he apurado al venir, que, bueno, he dormido una siesta un poquito más larga, mi cerebro no sabe si lo que yo estaba soñando en ese momento era real o no era real. Él no sabe. Y muchas ocasiones, cuando ve unas imágenes, la sensación que es, es que no sabe. O sea, quiere decir, si eso es real o no. Él siente el dolor, la violencia, la activación, ¿no? Y esto es muy peligroso porque, de alguna manera, no sé qué pensaréis vosotros y vosotras, pero el estar todo el tiempo a ver determinadas imágenes nos anestesia. Hace poco, viendo un telediario, aparecía Cádiz, la costa gaditana, y habían llegado a la costa de Cádiz unas pateras. Y yo, la verdad, es que fue una imagen que me acompaña y que me impresionó, porque lo que yo vi en esa imagen del medio de comunicación era cómo una persona grababa las pateras, o sea, la gente que estaba llegando. Y yo pensé, si tú ves a alguien que está moribundo, no sé, quiere decir, el instinto humano tiene que ser, no sé, echar a correr, ¿no? Es que no lo grabas, quiere decir, que es auxiliarle, ¿no? A ver en qué condiciones viene, había niños, había mujeres embarazadas. Sin embargo, o sea, el hecho de verlo, fijaros, ¿no?, en lo psíquico y en lo online, a través de una pantalla, ¿no?, todo lo que ocurre en una pantalla, lo que hace es como que se despersonaliza, no estoy ni oliendo la pobreza, ni viendo lo que está sucediendo, todo ocurre a través de una pantalla. Hay algunos autores como Oden, dicen que estamos bajando el nivel de empatía. Para mí, la empatía es probablemente de las variables psicológicas más necesarias, ¿no?, la oxitocina que se tiene cuando uno tiene un hijo, ¿no?, que se agrega al organismo para poder conectar con el otro y para poder cuidar del otro, es fundamental para reconocer al otro, para verle. Y en la medida en la que todo ocurre a través de una pantalla, todo es como no sabe si es real o no. Yo os tengo que confesar que cuando he visto alguna película así de indios y vaqueros o buenos contra malos, que además está todo como muy polarizado, los buenos son muy buenos y los malos son muy malos, no sé si son las películas que yo he visto que son de después de comer, de las típicas películas, de repente queda un bueno, quedan como 15 malos, ¿no?, ¿vale? Entonces, de repente van muriendo poco a poco los malos y yo siempre he pensado, o sea, al principio decía, venga, venga, que ya solo quedan dos, detrás de la puerta pasa esto, tal. Pero ahora, oye, que me estoy haciendo mayor y he dicho, bueno, esa gente tiene familia, ¿no?, nos parece que tienen familia y así. Entonces, como que ya me entran otra cosa y digo, hombre, es que también a ver qué les pasa, ¿no? Pero es verdad que todo ocurre y cuando ocurren otras cosas, pues también de alguna manera se externaliza y se pasa de aquello que vemos, que no sabe si es irreal o no, y el cerebro se acostumbra, se acostumbra tanto que no distingue, ¿no? Bueno, muchas cosas que compartir, pero como tenemos una mesa compartida y si me pongo a charlar, ya eso, me encantaría escucharte y luego seguimos. Pues, adelante, Oscar. Qué delicia, ¿no? Yo me quedaría escuchándola. Díselo a mis alumnos. Gracias. Yo pensaba contarles una cosa, pero quiero enlazar una cosa que me surgió oyéndola, eso que no se debe hacer, que tú pienses mientras el otro no habla. Bueno, se me ocurría que, yo quiero contarles algo que tiene que ver con lo que trabajo, que llevo desde el año 98 trabajando en cercanía con colectivos así de jóvenes y en exclusión social. Gracias. Y conectaba con eso del proceso que la tecnología o las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, eso de nuevas tecnologías ya está viejo. Y es el proceso que descubro en los colectivos más vulnerables de mayor deshumanización a través de la red. Si el chico sufre bullying, cuando lo sufre por internet es peor. Y si hay una imagen de una persona pobre en la red, le hace más vulnerable. Es decir, que la tecnología y la exclusión social, en mi experiencia profesional, se han ido vinculando en los últimos años. Yo siempre he trabajado en la Fundación ANSI como psicólogo y como persona vinculada a los procesos de inclusión de personas. Y desde hace como seis años tuve la suerte de empezar en un centro de adicciones comportamentales. Y este proceso ha sido como muy enriquecedor a nivel personal y a nivel profesional, pero sobre todo personal. Empezamos con la llegada de la ley de la regularización de las apuestas online. Nosotros empezamos con miedo, pero con tranquilidad. No pensábamos que el tsunami fuera tal. Empezamos a recibir personas. En el 2013 solo se llevaba un año de... Primero se hizo una ley que regulaba que era legal apostar y hacer todo este tipo de cosas a través de la red. Solo dos años después, en Canarias, en eso no hubo una hora menos, ya teníamos pacientes que estaban adictos a... o tenían fuertes problemas de apuestas a través de la red. Y empezaban a tocar a nuestra puerta diciéndonos que ellos nunca habían ido a un bingo, a un casino, nunca habían consumido una máquina a tragar a perra, ni nada de eso. Desde ese 2013 hasta ahora, el perfil de personas que sufren adicciones ha cambiado totalmente. No quiere decir que el proceso adictivo sea muy diferente. Lo que es diferente es que la persona ha pasado de ser una persona adulta de más de 50 años que pide ayuda y que su familia está cansada de la adicción de mamá o de papá, a ser personas muy jóvenes que se han puesto a jugar o a apostar o a hacer cosas que sus referentes sociales les dicen que son magníficas. Y se han metido en una espiral de conducta compulsiva, de no saber cómo parar, que les ha llevado a ser hostiles, a generar un clima familiar. No sabría cómo... yo creo que disfuncional. No sé lo que es disfuncional como ella, pero... Un clima disfuncional en las casas. Cada vez son más padres, madres, tías, abuelas que te dicen que el salón está conquistado, que nosotros cuando ella está con las aplicaciones tenemos que irnos, que se pone agresivo, que no se baña, que no sale, que era un buen estudiante y ahora no rinde. Entonces, este fenómeno de perversión que trae una parte de las TIC es al que yo me he ido enfrentando. En nuestra entidad nos hemos ido enfrentando con cierta expectación al principio y luego ya tuvimos que a partir de 2015 empezar a hacer cosas porque era imposible quedarse quieto. Y una... si tengo un minuto... Sí, sí, por supuesto. Quería comentar que a partir de 2015 iniciamos un proyecto que me gustaría contarles solo por encima y es que nos dio la idea de que decir, bueno, la tecnología es súper buena, yo hablo personalmente, desde que yo a mi vida todos hemos cambiado para mejor, eso es innegable. Yo tengo un hermano que vive hace más de 25 años en América, pues hablo con él, le cuento mi vida y lo veo y es una pasada. Yo me acuerdo que las cartas tardaban dos meses en llegarme. Es decir, que yo he mejorado el nivel de comunicación íntima con personas en países remotos. Es decir, que lo positivo de la tecnología es innegable, pero cuando hay un problema también la tecnología es implacable. Y empezamos a pensar qué podíamos hacer. Y descubrimos eso que, bueno, ya va por punto cuatro, ahora el 4.0, pero nosotros ya nos quedamos en el 3.0 y era una idea. La web 3.0 decía, y leímos eso y nos dio como una idea genial, y es que la 3.0 era para conectar a las personas a causas de crecimiento personal, de promoción de lo medioambiental o de causas sociales. Y dijimos, coño, si esto es lo que sabemos hacer nosotros. De tecnología no entendemos tanto, pero de vincular a la gente a buenas cosas, pues las ONG llevamos años. Y dijimos, vamos a ver qué podemos hacer. Y generamos un proyectito que primero tenía una idea, íbamos con las tables a los centros educativos, empezamos en secundaria, los subimos a bachillerato, luego nos pidieron empezar en primaria y estamos en quinto y sexto. Y la idea era un poco, a través de la tecnología, pasar unos cuestionarios que existen para medir adicción o riesgo de adicción, terminarlo pasando al final y hacer algo en medio. Y lo que hicimos fue ir construyendo un proyecto donde los chiquillos se vincularan a causas a través de la red. Bueno, al principio esta era la idea, no la teníamos muy elaborada. Y el primer año nos dio resultados positivos y reducíamos tres puntos el riesgo de adicción. Y dijimos, joder, solo la idea. En Canarias ahí funciona. Y nos lo estaban validando desde Valencia, en la universidad. Y decíamos, oye, pues. Y lo seguimos replicando hasta que hemos terminado de construir una especie de cinco sesiones que trabajan cada bloque temático. Es los youtubers, influencers, los portales web, los videojuegos, los juegos online. Y luego hay un último bloque que intenta eso, hacer la sinergia y conectar todas las aplicaciones con causas sociales, animalistas, porque a los chicos de algunos centros de secundaria lo que les mola es rescatar perritos y esas cosas. Y hemos tirado también por ahí. Y estamos que los datos nuestros sobre 2.900 niños, jóvenes, adolescentes, es que reducimos entre 3 y 5 puntos el de videojuego. Este año, con una muestra más pequeñita de 380 sujetos, bajábamos 5 puntos la adicción al videojuego. O sea, empieza... Y simplemente sumergiendo al joven en otro uso porque la tecnología es tiempo de comunicación, es tiempo de amor, es tiempo de risa y es tiempo de juego. Entonces, simplemente que jueguen contigo, buceen, se informen, sigan a youtubers con conciencia crítica, sepan modular su... su tiempo, su... sumergirse ahí, está provocando algo. Ya los científicos nos seguirán ayudando a descubrir que estamos haciendo bien, pero la idea es que está empezando a generar como una especie de conciencia en nosotros de que se puede hacer cosas o sea, con la misma tecnología para convertir el uso en algo positivo. Con esa idea hemos seguido y hemos hecho... Y ya me callo, pero la última idea que quiero compartir es que... Y esa idea un poco la hemos introducido en las terapias porque nosotros hacemos prevención que sería este tipo de proyectos universal y selectiva que está... Cuando ya estás interviniendo un poco, se le dice selectiva y luego el tratamiento terapéutico hemos introducido en grupos de jóvenes, tenemos grupos de jóvenes menores de edad que juegan, están adictos a la red o simplemente apuestan y estamos también haciendo un híbrido entre ayudarles primero a regularlos y a mantenerlos lejos y luego incorporarnos en su vida de alguna manera. Y estamos viendo que también es algo efectivo, es decir, que el mismo medio que le llevó al agujero oscuro usado de una forma racional puede ser un motor de salud, por decirlo así. Esa idea no la tenemos muy madura porque somos un equipo pequeño, somos 8 profesionales y hay dos que no lo ven claro. Y yo cuando no hay consenso me mosqueo, digo, bueno, debe ser que todavía esto no es tan bueno como creemos, vamos a seguir investigando. Y además, los dos que lo dicen son las dos chicas más listas de la clase, son dos personas muy brillantes. Y que ellas tengan tantas dudas a mí me hace pensar que bueno, estamos haciendo algo bien, que igual no tiene que ver solo con la tecnología, pero bueno, habrá que ver. Como idea les quería transmitir que hemos de encontrar dentro de la tecnología, de nuestra relación con la tecnología y con la persona que pueda tener un riesgo de adición, tenemos que encontrar en esa sinergia la recuperación y decir que al final es un tema para mí de educación en valores y de conciencia de que la tecnología no es nada sin las personas que están ahí y sin la industria que la mueve. Entonces, la idea es que hay una industria de las otras drogas legales e ilegales y no todos los de esta saga creo que no todos consumimos drogas legales o ilegales. Es decir, que la tecnología estamos todos consumiéndola y la mayoría de nosotros no tenemos graves problemas, con lo cual tendría que tener más potencial sanador si lo seguimos estudiando, mejorando. Entonces, yo creo que tenemos un camino largo por hacer. Hay un recorrido al lado de estas personas que a mí me hace pensar que dentro del... Yo no estoy... Ahora no me refiero en ningún momento a las apuestas online que le tengo una cruz terrible, pero me refería al uso tecnológico como portador de peligros, pero como portador de bondades para la salud. A mí me gustaría que esa idea la compartiéramos si está en tan acuerdo porque yo creo que con lo que empezamos a hacer podría ser algo a estudiar, a mejorar. Y luego quería darles la gracia que no lo hice al principio de Caja Canarias porque gracias a ellos y a la Dirección General de Salud Pública vamos a empezar en la provincia de Tenerife también a hacer estos proyectos. Empezamos ahora en septiembre de Dios Mediante en la provincia de acá y también espero que les podamos contar lo que vayamos descubriendo. Es un proyecto muy piloto que vamos cambiando hasta las sesiones año por año pero bueno si seguimos descubriendo resultados los contaremos. Bueno, por lo menos nos quedamos con esa parte positiva que nos aporta Oscar porque es verdad que cada vez que se aborda este asunto se suele hablar con ciertas reservas con mucho miedo con no saber cómo ayudar y por la edad pues vamos a hablar de los jóvenes pero es que todos estamos metidos en este mundo como ya decíamos pero ¿qué hacemos mal? Y ya cualquiera de los dos puede responderme para que personas que no son adictas que hacen un uso como hace Oscar que hablan con sus familiares que hablan más con sus padres que compran entradas por internet que se les facilita la vida para que esas mismas personas tan sensatas le den un móvil a su niño de tan solo tres años como vemos muy habitualmente Ana y eso sí que de ahí se pasa el juego del juego se pasa a un adolescente que cada vez juega más y de ahí se pasa directamente ¿por qué no? a las apuestas online Bueno yo esta pregunta si me permites la reservo porque tengo muchas cosas que comentar primero o sea si no te importa por supuesto creo que me voy a acordar pero si no te la recordamos primero seguro que hacéis muchísimas cosas bien lo de lo que decías para que las cosas funcionen pero las relaciones con los otros son las que nos dañan y también las relaciones con los otros son las que nos sanan y lo que hay como más de 400 400 y pico tipos de terapias pero fijaros lo que más o la terapia uno de los factores más importantes tiene que ver con el vínculo entonces también contestando un poco a tu pregunta la tecnología no es mala siempre y cuando no sea sustitutiva del vínculo quiero decir no es lo mismo que el niño esté solo viendo eso como como canalizador único en muchas ocasiones lo que se dice es que es un chupete emocional un pacificador emocional en el momento en el que hay algo o alguien que en ese momento nos angustia es como venga tómate algo tómate algo es tómate un móvil para que no para que no llores para que para que no te enfades para para canalizar un poco las emociones que es por cierto lo que hacemos los adultos también la gente que está enganchada o cuando yo estoy pensando en ver series sin parar ver la televisión utilizar una pantalla para evadirse de los demás eso también es algo que hacen nuestros hijos e hijas pero esa parte de vínculo siempre que no sea sustitutiva o sea dices ven la tecnología pero claro no es no es tanto usar o no usar la tecnología sino como se usa la tecnología porque por ejemplo estabas hablando de compras yo no creo que sea nada apreciativo si alguien compra mucho o poco hay gente que compra muchas cosas y hay gente que compra menos el tema es cómo lo hace si cada vez que compra lo hace cuando está deprimido cuando se siente solo hay gente que tiene más o menos apetito pero es distinto a que alguien que por ejemplo coma en soledad o que coma siempre que está nervioso o que esté intranquilo o sea cómo se hacen las cosas es lo importante entonces el uso de la tecnología a mi juicio tiene que ver también con cómo se hace si se hace solo si se hace con el niño si se comparte ese espacio para ver un capítulo o si es un elemento de aislamiento o de uno con el otro nosotros hemos empezado a hacer unas cosas que yo parece que estoy viendo un libro aquí hemos hecho unas cosas con esto que decía de acercar la tecnología o usar las cursos de la tecnología para trabajar otras cuestiones estamos haciendo unas experiencias piloto que se llaman fin de semana sin TIC y nos llevamos a la familia de los pacientes y los pacientes a sitios así un poquito alejados y pasamos solo una noche fuera y todo es no sé cosas tan básicas como estar un rato sin tele móvil conexión y tal y entonces tienes que hacer cosas hablar tomar té qué miedo hacer paseos en la naturaleza no sé si estás en la playa lo que fuera al hilo de lo que estás preguntando qué hacemos mal yo lo que me he dado cuenta haciendo estos pequeños micro experimentos con la gente lo que me he dado cuenta es que hemos perdido la capacidad de reflexionar sobre qué estamos haciendo con la tecnología si hacemos cosas que no revisamos cada cierto tiempo probablemente algún hábito inadecuado se nos habrá colado pero como hablábamos en el café de hoy en la alimentación que le damos a los niños con los con los distintos productos azucarados y ricos en grasa lo que hacemos en casa cuando nos enfadamos o cuando estamos estresados o lo que hacemos con la tecnología entonces este micro experimentos lo que nos ha ayudado oyendo a la gente es que joder pero no me he dado cuenta que hacía tiempo que no estábamos en silencio juntos paseando hacía tiempo que cuando estaba aburrido no apagaba todo cuando sentía vergüenza o incomodidad en un sitio social saco el móvil bueno la reflexión en que se ha convertido la tecnología las pantallas en mi vida creo que es una cosa que estamos haciendo mal en general no estamos reflexionando sobre algo tan básico como que supone que esté en mi bolsillo una aplicación o que en la sala haya acceso a internet entonces claro a la medida que lo vas reflexionando te vas dando cuenta que has perdido otras cosas como llegar y saludar mirar los ojos escuchar el celular el silencio esas chorradas que son tan sanadoras eso creo que es una cosa que estamos haciendo mal y otra es que no debemos de culparnos una vez que digo esto también digo lo contrario y es que tampoco la vida está siendo tan compleja para muchas familias los horarios son tan difíciles que también es verdad que hay gente que tiene vida muy compleja y el controlar la tecnología de tus hijos requiere de un tiempo que a veces no es tan fácil tenerlo entonces también creo que no todo es culpa de los sujetos pero creo que cada uno de nuestros pequeños microcosmos tenemos que pensar un poco qué estoy haciendo yo con la tecnología y qué estoy haciendo con la tecnología que le estoy dejando acceder a mi hijo yo creo que eso es algo que estamos haciendo mal son baby sisters son niñeras desde pequeños las tecnologías pero en un momento se convierten en un motivo de desigregación de la familia el mismo que en una época fue un aliado en otro momento se convirtió en una amenaza entonces entre medio podía haber llegado un momento en que fuera algo neutro ni aliado ni amenaza y creo que en eso lo de reflexionar nuestros usos de todo pero también de la tecnología creo que es algo que estamos haciendo muy mal en general y que como la tecnología está llegando por decir así estamos en la era digital y está llegando la era digital aunque ya corre todavía tenemos tiempo de seguir reflexionando creo claro porque esto cambia además a tal velocidad que estabas refiriéndote a 2015 y los adolescentes que ahora tienen 13 años no tienen nada que ver la tecnología que tienen en su mano con la que tenían esos mismos niños pues cuando tenían 6 los que tienen ahora 3 tienen esa tecnología sin embargo con lo cual tampoco los padres les da tiempo de adaptarse a lo mejor piensan que están en el mismo punto y no lo están sin duda fíjate que estabais estabais hablando también de un tema que es muy interesante tiene que ver con la sobreestimulación en este momento todos la poca tolerancia al aburrimiento parece que que lo que hay que hacer es estimular 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 y nadie antes igual veías la televisión y única y exclusivamente veías la televisión ahora a la vez que se hace una cosa nos convertimos en multitareas y hacemos muchísimas otras esto es muy importante por la capacidad porque cuando hablábamos también de niñeras emocionales yo estaba pensando una de las líneas que llevamos que investigamos tiene que ver con el apego como el apego afecta a la aparición de determinadas adicciones o determinadas vulnerabilidades y es verdad que hay una creencia esto es una cosa que comparto con vosotras y vosotros que el poner a los niños determinadas tecnologías lo que hace es que los niños ah sí vale vale bueno eso poner a los niños determinada tecnología lo que hace es estimularles y fijaros una de las cosas que sabemos que estimula más a los niños y niñas tiene que ver con la mirada lo que conecta las dendritas y lo que conecta las neuronas es que haya alguien que te mire de una determinada manera esa mirada que lo puede hacer una madre un padre alguien cercano alguien que sustituya esa función que te mire de una determinada manera que te reconozca como un individuo diferente porque el niño al principio no sabe exactamente de hecho ese miedo que tiene al abandono es real porque tiene poquitas certezas que certezas tiene tiene un sonido un ritmo cardíaco una voz igual un olor pero no sabe mucho más entonces tiene mucho miedo cuando te separas porque realmente él no sabe no sabíamos qué es lo que ocurre entonces la manera de estimular a los niños tiene que ver con estar con ellos mirarles para que el niño al ver cómo te mira se reconoce a sí mismo como un ser individualizado y puede empezar a hacer su camino entonces esa mirada es tan importante fijaros los que habéis estado seguro que todos y todas enamorados o desenamorados esa mirada que te miran de una determinada manera el sentirte reconocido que es lo que descarga esas endorfinas y descarga todo lo demás es fundamental entonces que eso pase a ser hecho por una tecnología pues es muy peligroso porque esa mirada no puede ser sustituida esa activación no es es fundamental desde diferentes perspectivas ambos pues saben lo que es estar enganchado en este caso a las tecnologías al juego online a sus diferentes versiones quizá podíamos entrar en ese aspecto porque ahora hay mucha gente que no sabe cómo detectarlo imagino que será lo primero que les pregunten cómo saber si mi pues amigo hijo no poner siempre el foco en los más pequeños somos adictos a las tecnologías eso es fácil de ver Oscar yo tengo un seco de que trabajo con personas que cuando acceden a mí ya están ellos mismos piden oye las familias piden ayuda pero yo creo que si te pones a nivel bueno a nivel técnico hay una serie de indicadores pero bueno a nivel mundano la idea es que cualquier adicción sufre un proceso de tú trabajas con algo te metes algo o juegas a algo y empiezas a tener una cosa que se llama tolerancia que cada vez necesitas como más dosis de eso para que te produzca el mismo efecto la tolerancia en los juegos es que cada vez tienes que jugar más horas para que sea placentero etcétera o en las apuestas es lo mismo primero juegas para ganar y luego progresivamente ya no solo juegas para ganar sino para recuperar para es decir ese segundo momento pasa de la tolerancia de que cada vez necesito más a una sensación de que ya no dependo psicológicamente de ese tema y todo es gira en torno a pensar en eso aunque no lo esté haciendo no lo esté consumiendo y ya luego la adicción propiamente sería el proceso más deterioro en todas las esferas personales interiores psicológicas emocionales y relacional y todos los problemas asociados que lleva pero yo cuando hablamos de tecnología porque cuando hablamos de tecnología estamos hablando de muchas cosas en redes sociales juegos en red videojuegos aplicaciones smartphones compras online apuestas online entonces cuando hablamos de todo eso que parece que es lo mismo lo primero que empiezas a ver es que el chico se empieza a aislar o la chica el carácter cambia la la irritabilidad es un indicador en la adolescencia es muy potente en el adulto es que deja de comunicarse te evita la mirada hace como cambios conductuales extraños esconde el móvil a mi atnudo aunque bueno ese también es un indicador de infidelidad pero no es el caso y luego hay otros indicadores más sutiles como que en el joven que es lo que yo más suelo decir es el proceso de ir perdiendo los gustos las aficiones y las cosas que antes eran placenteras quedan sustituidas por eso como tú decías bien antes pero empiezan a tener un proceso de todo va allí y entonces dile a tú que no me llamen dile a tú que no estoy no quiero salir ya no me gusta el fútbol si estaba en una actividad de fútbol de violín o lo que sea y luego el indicador estrella también es la pérdida de rendimiento si ya rendía en lo que quiera que fuera que hacía si es el trabajo el trabajo si es el estudio el estudio y luego hay toda esa serie de personas que podemos estar rondando el abuso el uso adictivo de muchas plataformas que tenemos la excusa perfecta y es que lo hacemos por trabajo y entonces yo tengo el móvil pero es porque yo tengo un motivo serio y es porque para que me llamen mis hijos o para ver qué está haciendo alguien pero bueno independientemente de la excusa si empiezas a sentir que hay dependencia creo que sería un indicador aunque yo siempre suelo contarle como el inicio en los jóvenes porque claro cuando podemos prevenir precozmente cuando el adolescente en casa empieza a mostrar alguno de esos síntomas luego ya en los casos más extremos que no llegan al centro pues ya son niños que ni se bañan hace tiempo que están con otro carácter parecen otras personas muy irritables no quieren salir del cuarto están muy pálidos tienen el sueño cambiado porque están todo el día jugando a tres continentes y eso Oscar disculpa es algo que pasa aquí en Canarias y que lo ven habitualmente porque a lo mejor se nos puede venir la cabeza pues esas imágenes de jóvenes japoneses enganchados a las tecnologías no te estás pasando aquí Ana en España sin duda en Canarias cuando hablabas de juego es verdad que la tecnología podemos estar enganchados de muchas maneras pero todavía no podemos el DSM que es el manual de los psicólogos que nos regimos para catalogar cuando algo es un trastorno o no habla de que en un futuro próximo estamos estudiando se está estudiando todo el tema de internet yo tengo muchísimas dudas porque creo que internet es la vía a través de la cual las personas compran juegan hacen cosas distintas o sea es un canal no solamente es un medio tienen una dependencia más emocional o relacional en el caso del juego es una adicción como si fuera al tabaco al alcohol o cualquier otra lo que ha comentado Oscar es así yo quizás en el caso del juego hay dos indicadores por incluir por incluir uno de ellos es la mentira siempre que hay mentira hay un juego problemático o hay que de alguna manera que consultar y mentira es decir que no he utilizado cuando he utilizado o que no he gastado cuando he gastado entonces cualquier conducta cuando yo tengo que mentir es porque siento que algo no estoy haciendo bien y que de alguna manera tiene que cambiar y además de la mentira en el caso del juego que es con apuesta siempre que gaste más dinero del que tengo eso tiene que ver como muy bien decías con la tolerancia si yo tengo capacidad para controlarme juego un dinero y después ya está pero si no puedo parar y además de esos 10 euros gasto no sé cuánto más y obtener el dinero es a través de muchos medios vendiendo cosas que ellos tienen sisando algo de dinero de una cartera son maneras o haciendo algo para que los amigos les den un dinero etcétera eso también sería uno de los indicadores bueno yo creo que más más importantes en el caso del juego online es verdad que hasta no se puede jugar online a partir de los 18 o sea que es más complicado pero yo creo que lo que hablábamos antes de el dinero de plástico es mucho más difícil porque yo me imagino o sea el perfil anterior de persona jugadora era iba a decir un taúr una persona entre 40 45 55 años o más que llevaba 10 15 años jugando y de repente había hecho una debacle económica tenía una deuda económica enorme claro pero es que iba con el bolsillo escuchaba las monedas ese tintineo estaba ahí y si la máquina que es en la jerga de los jugadores es la máquina está caliente tenía que salir del bar en el bar le podía ver un familiar o un vecino tenía que esconderse por favor guárdame la máquina tenía que ir hasta el banco sacar el dinero volver era un periplo hasta volver a llegar sin embargo ahora con el tema online puedo hacerlo constantemente puedo incrementar constantemente y nadie me ve entonces yo veo unos números rojos pero como hablábamos antes esa dificultad que tenemos los seres o nuestro cerebro de distinguir lo que es real y lo que no es real de repente estamos jugando y no sabemos lo que significa y si sabemos que en los jóvenes hasta los 24 25 años y algunos de nosotros mucho más nos cuesta ver las consecuencias que nuestras acciones tienen a largo y a medio plazo con lo cual pues podemos jugar y no ver esas condiciones estamos hablando de ese juego problemático que ya han ido definiendo ahora una adicción al alcohol ya pues no se fomenta porque ya se empiezan a controlar hay evidentemente publicidad de alcohol pero no se pone en foros donde haya jóvenes empieza a controlarse la del tabaco evidentemente pues ha cambiado pero sin embargo sí que hay muchísimos anuncios de juegos online el otro día era la final de la Champions que eran dos equipos ingleses pero tenía máximo interés y en medio había anuncios muy agresivos además protagonizados por actores normalmente masculinos con muy llamativas apuesta, apuesta, apuesta para empezar a hablar con canciones se te quedan en la cabeza yo misma me sorprendí pero esto es una barbaridad y eso lo están viendo niños, jóvenes, adultos y es una incitación directa de Oscar sí hay hay una preocupación por las entidades que trabajamos en este tipo de cosas porque si el referente mediático sale diciéndote que eso está guay es difícil que luego cale la percepción de que puede ser es verdad y hay que decir disculpa la interrupción que en su momento hace apenas un par de años veíamos a ídolos del calibre de Cristiano Ronaldo incluso de Rafa Nadal que sorprendía mucho hablando de póker online pero eso evidentemente cambiaron y ya no están ahí esas personas pero hay otras está nuestro amigo Sobera o sea que tampoco exacto luego estamos hablando ahora de presentadores de televisión y de actores que se han quedado y que los ídolos deportivos están un poco dando un paso atrás la idea que a mí más me preocupa es que el juego y la apuesta es un fenómeno que se hace en familia es lo que estamos detentando nosotros es decir aunque no parezca real en las apuestas deportivas por ejemplo se hace en medio de un partido que estamos viendo en casa y muchos padres le dicen al chico venga que tú sabes de fútbol apuesta y tanto con mi tarjeta y tal y la tarjeta se queda vinculada al aplicativo a la aplicación entonces yo creo que la percepción de peligro siempre está y de riesgo en el adolescente está bueno la universidad alguna lo está estudiando y muy bien de que está deteriorada uno está todo formado esos canales cerebrales que hacen que uno tenga claro el riesgo por eso en la adolescencia somos tan atrevidos pero además si se hace en familia en un entorno protegido y parece que los medios de comunicación lo hacen como horas introspectivas y es normal la percepción que hay es de que no puede ser algo malo encima hay una lacra social bastante potente con respecto a lo que tiene que ser una adicción es decir no parece que un adicto al juego todavía está aceptado como una enfermedad tan fácilmente en la sociedad todavía socialmente aceptado hasta cierto punto yo creo que depende de lo que tengas la adicción puedes tener un problema de estima social muy potente de hecho nuestros pacientes cuando los medios de comunicación intentamos que salgan ninguno quiere prestar su imagen porque automáticamente perderían el trabajo si tú dices el trabajo y tienes que trabajar con dinero que tú has sido adicto al juego por ejemplo entonces claro hay un estigma social que tiene que ver con que hay parte de la sociedad que todavía piensa que que apostar que jugar es algo que se controla fácilmente y que no controlas porque es un vicioso ese tipo de temas que parecería que son del antiguo modelo estima del que iba al casino al bingo eso sigue estando porque si en la sociedad en la tele tú ves que se puede apostar que es algo guay que es inofensivo el que se le va de las manos es estúpido creo que estamos dando un doble mensaje donde el 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 león disfrazado de cordero nos está diciendo que si encima a ti se te va de las manos el problemático es tú entonces creo que este tipo de publicidad tan agresiva lo que está haciendo es un flaco favor a la gente que no tiene conciencia de que esto es una enfermedad y que en alguna parte de las personas pueden activar ciertos mecanismos que te lleven a la adicción pues claro si encima hay una conciencia social de que la gente se controla cuando quiere y el que no se controla es porque es un vicioso creo que la publicidad no ayuda luego hay un movimiento ahora que intenta que se regule la publicidad o se elimine al menos en franja donde hay población infantil el boceo no se pone hasta a partir de las 12 en la peninsular pero la apuesta el bingo el casino si a cualquier hora es un tema y a mi me encanta el boceo bueno muy importante el tema de la publicidad hay evidencia científica que dice que cuando estamos viendo un partido de fútbol o una una actividad que requiere mucha emoción las personas no somos capaces de hacer buenos juicios y que toda la publicidad de cualquier índole que ocurra en ese momento en el que no sé si va a ganar mi equipo o no no somos capaces de asimilarla y de ser mucho más críticos la parte de franja horaria es importante pero es verdad que ante finales como Madrid-Barça independientemente de la hora no se cree nadie que no vaya a ver menores viendo con sus familias esos eventos deportivos y es importante la franja por supuesto que sí pero hay que tener en cuenta varias cosas la primera que no no se hace o no tienen el mismo criterio todos los juegos quiero decir que hay juegos que se consideran de otras características por ejemplo si hay anuncios de bingo por la tarde quiero decir o sea que no son todas las tipologías de juego y luego lo más importante para mí son los mensajes que se dicen y que se hacen dentro de la publicidad sabemos que hay equipos australianos que están trabajando sobre ello que muchos niños y niñas no saben cuál es el nombre de su equipo de fútbol pero sí saben porque lo reconocen con el nombre del equipo de fútbol o de lo que sea que lo patrocina entonces nosotros tenemos en el País Vasco por ejemplo algunos equipos de baloncesto que están patrocinados por empresas operadoras de juego entonces el niño está viendo esa publicidad entonces dice sí no están los medios de comunicación pero está patrocinando una camiseta y luego todos esos mensajes que se dan por ejemplo de fidelización si eres fiel a nuestro equipo apuesta por nosotros porque tú eres uno de nosotros invierte dinero en nosotros claro esa parte es muy visceral sería muy interesante hablar del papel que tiene la mujer en esa publicidad que es un tema apasionante os invito también a que veáis si vais luego a algún bar o mañana o cualquier día en las máquinas tragaperras la imagen tan denigrante que hay de las mujeres muchas de ellas iba a decir ligeras de ropa casi casi muy aniñadas reinas de no sé qué no dices tú bueno esas también son imágenes publicitarias que tienen a las que exponemos a nuestros hijos e hijas en los bares donde estamos normalmente o sea que eso es muy importante al hilo de eso fijaros hay habido seguro que lo recordaréis que el 6 de enero el día de reyes hubo un bueno en el sorteo del niño un menor salió diciendo que había ganado 200.000 euros un caso muy un caso tremendo porque al día siguiente el lotero dijo no no que han venido los padres a comprar el billete de lotería y no el menor evidentemente un menor no puede jugar y no puede apostar pero es verdad que la mirada que tenemos como sociedad de repente alguien ve esa imagen sin ver las consecuencias que eso tiene todos los programas que desde el tercer sector se hacen de prevención que son buenísimos se ven a mi juicio por supuesto dinamitados cuando muestras en prime time en ese momento a un menor que de repente dice delante de los medios de comunicación he jugado no sé cuánto y he ganado 200.000 euros salían además como sus acólitos los amigos a ver que les caía se iba a comprar un patinete de no sé qué se iba a ir a Nueva York entonces bueno esa imagen social pues también repercute hay algunos por ejemplo programas de radio deportivos que hacen un juego que me parece que es muy peligroso y es que hubiera pasado si hubieras apostado entonces claro hay una cosa en psicología que sabemos que es el pensamiento condicional que hubiera pasado si hubiera hecho esta cosa en vez de la otra entonces claro cuando no hay dinero de por medio tú apuestas sintiendo es que yo sabía que iban a perder o yo sabía que iban a ganar hubiera ganado no sé cuánto entonces en esa parte pero yo creo que lo más importante de todo fijaros es funciona tanto el juego por muy bien lo que comentaba es totalmente de acuerdo con los valores sociales en el equipo investigamos cuáles son los motivos por las que las personas juegan y cuál es uno de los motivos que creéis vosotras y vosotros que juegan los jóvenes y los adolescentes por dinero un joven y adolescente lo que quiere es ganar dinero ganar dinero rápido hay motivos que tienen que ver con el reconocimiento de los otros hay motivos que tienen que ver para evitar el malestar emocional pero otros es para ganar dinero rápido en esta cultura de la inmediatez que tú hablabas de Nadal por ejemplo yo creo que es un icono de esfuerzo sin duda pero no se ve esa parte se sorprendió quizá su participación que fue muy efímera lo retiró pero llamaba mucho la atención que estuviera vendiendo nada menos que un juego de póker siendo como es prácticamente salvo esa excepción pues un modelo para los jóvenes claro pero los chicos y chicas no ven toda esa parte de esfuerzo ven esta parte de rapidez y de querer ser como ellos pensando que las cosas son mucho más rápidas y más fáciles en eso en eso la tecnología ha generado como una una falacia de pensamiento en la población yo diría joven pero ya en adultos también de que el tiempo es como relativo y el la la falacia de que siempre se gana cuando las personas vienen a nuestra entidad pidiendo ayuda todos han ganado en el primer año y premios importantes lo que pasa es que han perdido tres veces más que lo que han ganado pero pero los premios primero algunos fueron cuantiosos cuantiosos me refiero a que una persona que puede apostar el bono es inicial de 150 que al final son 300 en tres meses pero bueno y puede haber sacado dos premios de unos 3000 euros es un buen premio sin embargo en dos años estás perdiendo un dinero seis veces mayor pero todo el mundo cuenta que al principio en ese primer tiempo de la luna de miel se ganó dinero y se ganó dinero hasta jugando a videojuegos online porque se hacen a veces apuestas sobre qué vas a conseguir en el juego que esas no son online pero son apuestas pero hemos hablado de repente bueno adelante Ana iba a comentarte que hemos hecho hicimos un estudio psicofisiológico sobre el efecto que hay de que las primas porque en los discurso que hay de los pacientes que sufren de juego la mayor parte de ellos totalmente de acuerdo dicen que han ganado en las primeras ocasiones esto es muy importante porque si esa primera vez se gana pues a nivel cerebral no es como que se establece una relación y de repente uno siempre está buscando volver a ganar una y otra vez esto es peligroso con este tema de los bonos que estamos totalmente en contra porque os imagináis que en las demostraciones de las operadoras del juego las primeras partidas se ganase ¿qué ocurriría? ¿qué pasaría con estos niños y niñas o jóvenes más vulnerables que de repente ven que juegan y que ganan no sé cuánto dinero y que tienen un dinero extra entonces bueno pues alimentas esta creencia entonces es muy muy peligroso y es una cosa que denunciamos y que bueno que parece que se están tomando una serie de medidas y se está trabajando al respecto hemos nombrado tangencialmente ya llevamos casi una horita hablando así que no sé si en un momentito si quieren hacer alguna pregunta abrimos turno de preguntas pero no dejar de un lado los videojuegos lo hemos nombrado el juego online que es lo que está de moda ahora ayer se habló del famoso Fortnite como ejemplo del juego que ahora pues le gusta a todos los más jóvenes un medio por el cual y lo comentábamos hoy se puede llegar a entrar a las apuestas en tanto en cuanto tiene algunas cosas que le recuerdan y nos decían esta mañana a las propias máquinas tragaperras en su propia forma ¿no? ¿cómo está diseñado? Sí es una de las cosas que quizás más nos preocupa que es lo que se llama la gamificación de los videojuegos y es que cada vez los videojuegos se parecen más a los juegos de azar ¿no? no solamente una de las partes que tienen los videojuegos que tenían antes tenían que ver con la habilidad de hecho muchos chicos y chicas sobre todo chicos que son quienes juegan más a los videojuegos hablaban de que en determinados aspectos de su vida quizás no se sentían tan valiosos pero en los videojuegos eran buenos jugadores cuando metes elementos de azar cuando puede haber apuesta cuando depende de repente pueden suceder cosas distintas metes transacciones económicas ¿no? y cuando todo ese escenario cada vez se parece más a lo que van a encontrarse como adultos es tremendamente tremendamente peligroso yo puede ser contradictorio pero yo en este ejercicio de ver el lado positivo de la tecnología que también está muy bien creo que los videojuegos los juegos multijugador son la bomba y no juego nunca pero cuando los veo jugando me parece maravilloso en serio a mí también me ocurre decirlo pero como vemos tanto me parece fascinante y me parece un mundo donde desarrollas un montón de habilidades y si se invirtiera educativamente en darle la vuelta sería una cosa maravillosa para la sociedad entonces claro luego el que genera una industria alrededor del juego lo va a llegar siempre hacia el lado donde sea rentable y y y si juegas con la salud de las personas es un daño colateral pero a mí el valor este que el juego siempre ha tenido en todas las sociedades la tecnología está haciendo que el juego sea hasta una especie de nueva terapia para el estrés antiestrés es decir que yo creo que no hay que generalizar el tema de que los juegos son tan peligrosos si es verdad que hay una tipología de juego que está bien diseñada para enganchar y esa es la que nosotros estamos totalmente en contra los nombres todos lo sabemos y son 7 no son 27 son 7 tipologías de juego que siempre son iguales y que al final versión A dentro de dos años será otro con otro formato pero que cosifica a la mujer que hace distinción de género que para los chicos engancha de una manera para las chicas de otra que reproduce roles sexistas que reproduce situaciones de la vida donde se hacen cosas como atropellar y asesinar a prostitutas donde el chico gana puntos y se mete en salones de juego y gana todo eso que tú decías es decir que eso se puede trabajar desde casa y uno debe de jugar con los hijos o con los maridos o con las mujeres quiero decir que o con los hermanos que estén jugando porque yo creo que el acompañamiento en el juego creo que es una asignatura para a lo largo de la vida siempre estamos jugando toda la vida ¿no? mis padres son muy mayores y juegan a las cartas todas las noches y cuando llamo y están jugando no me cogen el teléfono hasta que termine la partida como tiene que ser el juego es como un valor de compartir siempre será la tecnología lo puede incorporar acompañemos a las personas que juegan porque si acompaña hay más posibilidades de que si algo puede empezar a ser adictivo alguien se dé cuenta el que está dentro casi siempre no te das cuenta hasta que lo que pasa es que pasa en muchas ocasiones que los padres no saben como acompañar y ahí está la cuestión yo si pensaba fíjate que si que hay determinados tipos de juego que en sí mismos si son complicados es verdad que en adicciones comportamentales se dice que las adicciones con sustancia en el momento en el que alguien consume la sustancia de cualquier tipo ya tiene un efecto concreto sobre el organismo y se dice que en el caso de las comportamentales no siempre pero es verdad que hay determinados tipos de juego por ejemplo que el lapso de respuesta entre que juegas y de repente recibes determinados premios con determinadas luces con determinados la sensación de que quieres sonidos por supuesto creer que tienes que estás controlando el juego cuando realmente es algo variable que da igual lo que hagas que vas a ganar o perder o sea el refuerzo es variable cuando las apuestas son muy pequeñas no sé en la realidad por ejemplo de los tipos de apuesta en este momento la apuesta deportiva ha irrumpido con muchísima fuerza pero también la ruleta seguro que la conocéis y el precio de una apuesta por ejemplo son de 30 céntimos entonces el hecho de poder combinar determinadas apuestas etcétera hay determinados factores que los estudios parece que apuntan a que ya desde el primer momento tiene afectación no sé si en este punto cualquiera de ustedes tiene alguna pregunta no hace falta ni siquiera ningún tipo de micrófono porque se oye perfectamente si alguna de ustedes tiene alguna pregunta para las personas que nos acompañan pues es el momento de plantearla pues no hay preguntas en principio entonces si les parece para concluir les apabullamos sí podemos bueno sí menos mal ahí tenemos una no sé si logro de explicarme bien en español lo que a mí me sorprende es que por ejemplo en el año 70 en Italia había solamente cuatro casinos y la gente se hacía para ir a a jugarse ya a la ex Yugoslavia hacía un recinto kilómetro y ahora en Italia se puede se puede jugar al loto cada cinco minutos y nadie contesta esto y aquí me parece la misma cosa todos hablamos que los milosegos pueden ser peligrosos que se van a acusar pero nadie pide que esto vaya regulamentando al final yo creo que se puede regulamentarse si quiere es que en realidad la sociedad no quiere esto porque yo creo que en China o en Rusia lo tienen controlado es solamente aquí en Europa o en Estados Unidos que se puede hacer todo esto al final dejamos a empresas que son mafiosos y delincuentes dejamos que trabajen y que ganen dinero eso es el problema o no si ay perdón el inconsciente habló por mi yo estoy totalmente de acuerdo contigo desde nuestra entidad hemos apoyado dos iniciativas que intentaron hacer una propuesta no de ley que al final está parado pero ahora la OMIC ha vuelto a hacer otra campaña para intentar hacer algo regularlo de alguna manera pero yo estoy de acuerdo totalmente contigo hay un interés económico brutal a partir del 2011 pasó a ser 6.500 millones de euros las apuestas y ya vamos por creo al año pasado iba por 30 y pico mil es que el libro blanco de juego es apabullante entonces claro si estamos hablando de una industria que mueve bastante porcentaje del producto interior bruto de un país que es tan potente estamos hablando de que se está intentando regular algo que tiene mucho poder y que da un beneficio muy inmediato y que es lo que tú decías es una industria que no se termina de regular entiendo porque porque tiene unos lobbies de poder detrás yo no puedo entender que que algo tan dañino que todos estamos de acuerdo yo creo que hay un consenso social de que al menos que es peligrosa algunas cosas y que para todos nos asusta para nuestros hijos que vemos ciertas personas de nuestra edad que están teniendo problemas ya creo que hay un consenso social de que ha traído cosas buenas a la tecnología pero todo esto que tiene que ver con el juego y no estar bien regulado tiene peligro yo estoy de acuerdo hablo con cualquiera y dice que sí pero luego separan las iniciativas políticas no sé creo que tiene que ver con algo que tiene que ver con la industria que hay detrás esa es mi opinión la de mi entidad la de las entidades con las que hablo que trabajamos con esto porque uno al final es luchar contra los mulinos a viento total totalmente potentes está por un lado lo que dice nuestro interviniente y por otro la potencia que tiene también la delincuencia se está hablando hace nada de unos deportistas unos futbolistas muy conocidos que han sido detenidos porque colaboraban con una mafia china y que estaba manejando esa mafia china lo que han dicho los medios de comunicación para mañar partidos para ganar en las apuestas con lo cual al margen de que haya lobby al margen hay pues muchas mafias en torno a estos juegos yo decirte que sí que hay organismos que están intentando denunciar creo que por lo menos desde nuestra parte que es la parte más académica hay un intento y parte de los estudios que hacemos tienen que ver con dotar de evidencia científica que sirva en algunos casos toda la línea que hemos hecho por ejemplo de publicidad ha servido en la main que tienen en cuenta para el anteproyecto de ley de publicidad quiero decir que son evidencias que se utilizan para tomar decisiones de un calado u otro es tremendamente complejo pero te diré que son molinos y no son gigantes eso un poco por ponerlo encima de la mesa y que yo creo que lo que cambia las cosas fíjate dicen que lo que estudiamos en la universidad que hacemos muy mala transferencia a veces de las cosas se tarda a veces como una media de 18 años en ir a la población general yo creo que lo que cambia sin duda es la concienciación social entonces actos como estos que tienen repercusión que todos y todas somos portadores tenemos ideas como están cambiando también nuestra percepción de las cosas yo pienso como sociedad todo lo que hemos evolucionado una de las líneas que también llevamos es temas de violencia hace años nadie hablaría de violencia psicológica y hoy en día hay un consenso en ese sentido de sentir que eso también es un tipo de violencia o no se hablaba de que esto pudiera ser adicción y ahora nos estamos planteando tenemos un sentido más crítico o de apoyo a la infancia etcétera entonces en ese trabajo que nos va a llevar seguro toda la vida nuestra y no sé cuántas más seguro que toda la existencia de la humanidad pero bueno en eso estamos y la verdad es que la conciencia social es fundamental ¿hay alguna otra? Sí, adelante yo creo que sí que hay conciencia social o bueno en las últimas elecciones en Madrid que Carmenano sacó tantos fotos que no se pensaba que iba a sacar por lo que yo he estado leyendo es que se dedicó mucho a lo cual fue el centro y olvidó la zona de la periferia bueno no sé como no sé el nombre de los barrios porque yo tampoco pero a ver que lo que son las afueras de la ciudad pues como que las tenía abandonadas y no se encargó ni de los narcotisos ni de las casas de apuestas que por lo visto cada X metro había una y que la gente que vivía ahí estaba muy cansada de eso y de que no se hubiera hecho nada y como no la votó a ver digo lo que leílo en la frente tampoco es que sea así pero vamos que que sí que esta gente está cansada que sí que no quiere que haya casas de apuestas en su barrio porque los hijos van allí eso me has dado pie a una anécdota me has dado pie a una anécdota yo cuando tú trabajas así pegados a la gente porque nosotros tenemos todos nuestros centros en los barrios en Gran Canaria he hecho tres tres denuncias a tres personas que iban a montar Sportium en los barrios y de esas tres denuncias doce los cerraron o sea no los pudieron abrir y fue la iniciativa de personas que se acercaron del barrio que saben a lo que trabajamos y nos pidieron que oye Oscar tú que sabes de eso vamos a hacer un escrito yo te busco yo te busco firma y tal y es que no hace falta firma es simplemente si tú haces una denuncia y las objetivas como hay un momento de riesgo de descargo donde la gente puede decir si está a favor de que se abra eso al lado pues ya es suficiente para que el señor legislador no se lo dé entonces a veces es tan fácil como eso presentar un escrito donde tú tengas que presentarlo y si el ayuntamiento no es al otro lado al otro lado entonces claro esas pequeñas iniciativas se están dando lo que pasa es claro igual cuando hablamos hablamos de lo macro que los estados regularicen pero bueno a mí que hay una señora con una cultura limitada que venga y me diga que tiene interés en que no me da la gana no quiero que los niños tengan esto aquí en la puerta del colegio vamos a hacer algo hombre hace tiempo que la gente no se acerca a las entidades sociales y decir vamos a hacer algo juntos a mí todo esto me da un poquito de esperanza de decir bueno oye no estamos tan anestesiados como decía Saramago y ahí por ejemplo ETB que es la la nuestra autonómica ha prohibido que haya determinados es verdad que no ha prohibido a todos los tipos de de apuestas que dice que loterías etc. del estado y once continúa pero el resto no hay publicidad por ejemplo hay equipos de fútbol como por ejemplo la Real que ha impedido que lleven en su camiseta logos de operadoras de juego que es decir que esa conciencia va sumándose hay iba a decir equipos también de Inglaterra que han iba a decir muy humildes que han perdido cifras millonarias pero han decidido no llevar en sus camisetas determinados logos de operadoras porque vienen de barrios y de zonas especialmente azotadas por problemáticas de juego y aunque iban a recibir muchísimo dinero por llevar ese logo han decidido en conciencia que no o sea que en ese sentido yo creo que si hay un cambio pero es necesario ese impulso y no parar para que para que no se queden las cosas tal y como están hay que seguir mejorando y seguir estudiando y avanzando en el caso de los videojuegos online que juega gente muy joven yo no sé si si hay algún tipo de filtro a la hora de que los chicos jóvenes se registren un tipo de juegos y como les afecta claro hay videojuegos que no se han puesto con dinero para que se les cobra determinado el uso del juego entonces a ese nivel ven que hay una cierta dejade o hay revisiones de que se regule más también bueno hay un código que es el código PEGI que seguro que lo conocéis para saber la tipología del juego que a veces cuando compramos algo no sabemos exactamente que tipo de juego es si es violento tiene determinadas características pero es un juego que todo lo que ocurre online pero eso no ocurre es decir entiendo lo de los videojuegos pero tú cuando a un menor le das un móvil qué registro tienes qué acceso si no tienes medidas de control parental quiero decir todo lo que ocurre online o sea tú además le das un móvil y dices le estoy dando un móvil le estás dando un ordenador potentísimo que puede ubicarte donde estás puede hacer una conversación con una persona con otros intereses con el menor puede hacer miles de cosas y le estás dando un instrumento para buscar cualquier tipo de información para relacionarse con cualquier persona yo creo que lo explicabas muy bien cuando hacías la introducción está en la habitación y vete a saber qué es lo que está sucediendo entonces si online todo pero un móvil no hace falta jugar a un videojuego hay miles de cosas que son online y no hay control en ese sentido de hecho hay Google incluso Google determina una edad mínima para que se puedan hacer una cuenta de correo electrónico y a veces eso no se cumple o sea a mí me parece sencillamente con cambiar la fecha como hacen tantos niños ya lo tienes el correo electrónico necesario un correo electrónico un menor que no sé me parece que es un tema muy peligroso ¿no? con quien puede hablar que tipo son cosas que forman parte de la cotidianidad perdona que yo el fenómeno de los juegos multijugadores es un fenómeno muy potente y yo de facto sé que no existen filtros no existen porque tú puedes te tienes una cuenta ya tienes acceso y si pagas algo desde el inicio para poder entrar y eres bueno más o menos ganas puntos y pasas de fase y sigues ahí entonces claro realmente el filtro a día de hoy no existe porque lo vemos a diario y tú lo sabes igual que yo que una vez que te metiste ya está dentro formas parte de un equipo y luego encima si eres bueno o tienes un grupo que desea ser muy bueno puedes pasar a grupos mejores el mito ahora es que se puede ser gamer y está mejor pagado que en el fútbol por ejemplo o es mejor que ser tronista incluso entonces claro lo estoy diciendo irónicamente pero es así natural para ellos es decir se aspira a ser gamer encima hay varios españoles que son buenos gamers y que ganan buenos sueldos pero cuando digo buenos sueldos digo buenos sueldos no los sigas no pienso que se aliente más a la gente entonces claro si tú vas creciendo en un mundo que si un señor como Aurum Play o Rubio pueden ser líderes y encima estar super mega bien pagado y un chico de Valladolid es el gran crack que acaba de fichar Sony y encima lo ves en la tele y es un chico muy joven y tiene que firmarle el contrato del padre joder es que se puede llegar a vivir de esto y encima me te encanta entonces papá comprame la silla aumenta la silla deimer claro pero claro son fenómenos que generan una conciencia en el adolescente en el joven porque nosotros tenemos también jóvenes de 27 de 28 años que siguen pensando que van a llegar a hacer algo porque están en el puesto 3000 de algún juego que es bastante alto quizá el único filtro y yo ya lo digo ya no como profesional sino como no hay filtro y hay que poner un correo pues lo que hacen los padres que más o menos tratamos de acompañar que era la clave que daba Ana que es acompañarlos ver el capítulo con ellos y quizá jugar con ellos aunque no te enteres mucho y bueno y darte un paseo por el Fortnite que cuesta no sabes cómo mover esos mandos pero hay que dar tu correo electrónico con lo cual saber a lo mejor cualquier aviso te llega a tu correo no al del menor es acompañarlo es el único filtro posible que ideamos y lo digo ya como madre de minigamer controlado que hay que hay que estar con ellos y ver a lo que juegan y hablar con otros padres y preguntarle cuántas están jugando juntos quiénes están jugando asegurarse de con quién están jugando y molestarse un poco y yo creo que es el único filtro no sé si coincidirán conmigo en este tipo de juego multijugador que se puede adoptar sin duda estaba pensando que qué idea más peregrina la sensación de que uno puede ganar dinero con el juego de azar que no es real quiero decir uno puede ganar dinero si juega muy puntualmente pero lo que sabemos es que cuanto o sea que si juegas mucho la posibilidad de perder es toda porque como es por azar no depende de la habilidad de uno y sin embargo los jóvenes creen que pueden ganar dinero y también creen que pueden ser gamers todos los chavales es una cosa que pasa con el fútbol en los equipos que todos quieren ser esos grandes jugadores cuando grandes jugadores hay uno o dos pero son ideas que también están en la sociedad y que todo se puede y todo no se puede yo aprovechando que estamos aquí pensando en alto yo creo que el descubrimiento de nuestra entidad cuando descubrimos los controles parentales es que la propia tecnología te da algunos instrumentos donde educar controlar vigilar vigilar y espiar porque tienen esas tres funciones control espía además en algunas aplicaciones le dicen el espía y la idea es que también sirve de feedback para el joven o al adulto porque te puede decir que te pegas a la semana 17 horas mirando Instagram 34 revisando Facebook y dos semanas eso te lo dice bien clarito el móvil y dice joder estoy controlando al niño con el control parental pero me estoy dando cuenta que igual tengo un problema mayor que él ese tipo de descubrimiento fue que la tecnología también da aplicaciones que permiten en un niño pequeño instaurado bien a aprender a ser controlado con la tecnología pero en plan remoto tú lo miras en tu móvil y simplemente le pones allí que ahora que es hora de estudio no se le pueda conectar a internet y ahí no entra o simplemente decirle a esta hora no puede abrir esta aplicación ese control externo de la tecnología te ahorra pelea introyecta la capacidad de darte cuenta que aquello no funciona porque mamá lo ha desactivado pero es lo que hay y luego cuando llega el problema y cuando llega a ver desde fuera que el niño se empieza a controlar tú le vas dando como mayores a mí ese descubrimiento de que la propia tecnología o la propia industria genera recursos que ayudan en tiempo real a regular estas cosas que pueden llegar a ser problemáticos me sombra porque al final se venden es decir la propia industria genera cosas que son filtros reguladores de posibles peligros y luego cuando se lo vas a contar a un padre la verdad que te encuentras con respuestas un poco como que si eso es violar la intimidad de los menores y esas cosas pues sí pues sí como cuando entras en el cuarto a buscar algo sí o le abres el baño sí le violas la intimidad pero le estás previniendo al mayor no sé entonces claro el tema de que la tecnología también tenga estas cosas que son muy esperanzadores a nosotros que trabajamos en estas cosas de evitar riesgos mayores a mí me parece algo que bueno hay gente que está pensando también en alternativos y danos recursos a los padres para controlar cosas que si el joven o el adolescente o el adulto joven se sintió controlado puede entender que llega un momento el seco vaya a controlar y hay que dejarlo ya me estoy pasando hay dos tipos de joven ya me callo hay dos tipos de joven adolescente con el que yo me encuentro el que dice estoy enganchado o me estoy enviciando y el que dice no, no, no yo que va suele ser el segundo el que tiene dos problemas el que es consciente de que a veces está un poco enviciado pone freno lo está verbalizando en alto se está dando cuenta ese joven tiene un trabajo familiar detrás o educativo detrás diferente que el otro el que no es consciente de que no el que fuma cuando sale de un vuelo largo y dice que lo puede controlar pero está fumando allí pues nada alguna pregunta más gracias estaba pensando con el elevador de la infección que hay ahora de niños de TDAH relacionado con las acciones con niños pequeños tengo niños pequeños y me preocupo porque ahora recientemente pues alrededor del mentor donde me muevo veo muchas ocasiones ahora de detecciones que en las primeras edades de la infancia de los 5 o 6 años que en ocasiones me estoy planteando si también es por el uso abusivo que lo veo yo o por el móvil y tal y quizás también desde el ámbito sanitario se están anticipando a detectar y ya suministrar medicación sin tener conciencia que en todo esto quizás un trastorno derivado por el mal abuso abusivo etcétera de la tecnología es que es un tema porque ahí también había en la charla había gente también en el ámbito de salud y la presión primaria de teatría ¿qué información o cómo se puede mejorar esto desde la ciudadanía ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos aquí para impulsar un poco todas estas medidas bueno a ver es que es que has hecho una pregunta a ver porque el TDAH o por lo menos mi idea sobre el diagnóstico a mi juicio sobre diagnóstico del TDAH es que es una enfermedad muy compleja y yo creo que en este momento se está sobre diagnosticando mi parecer yo sigo más a la teoría por ejemplo de Alberto Lassa ¿no? todo es que muchos de los niños y niñas que están diagnosticados con TDAH quizás no tienen TDAH esta parte de que los niños son muy movidos o muy inatentos porque a medida el TDAH a medida que van aumentando la edad la característica principal es la desatención ¿no? un poco voy a hacer una parte muy crítica es que has tocado justo el TDAH en esta sociedad en la que estamos que no tenemos tiempo para nada ¿no? que los niños se muevan a veces es un problema que los niños sean niños a veces en nuestras vidas ¿no? que llegas a una determinada hora que estás cansado es un auténtico problema entonces cualquier cosa que se salga de esa norma parece que los niños tienen que estar sentados y eso es lo anómalo y lo poco sano ¿no? un niño que no se mueve un niño que no trastea es que es como pretender que un niño esté sentado en un restaurante ¿no? y que además esté mirando y una conversación no es característico del niño entonces sí que creo que muchas características y sobre diagnóstico del TDAH tiene que ver a mi juicio con síntoma más cultural ¿no? o sea y en este momento que estamos viviendo en el que la sociedad a los niños que son movidos ya los etiqueta como etiqueta a todo ¿no? eso por una parte con respecto del TDAH porque además es que es un trastorno cuyo germen también pues incluso hay autores que no están como tan de acuerdo con ese tema con respecto de otros temas creo que no solo afecta a los niños afecta a los adultos y es la inatención yo misma si tengo que hacer una tarea es que no soy capaz de empezarla porque además yo tengo el ordenador y tengo que desbloquearme para que no no recibir correos electrónicos mientras estoy haciendo algo si estoy escribiendo un artículo si estoy leyendo concentrada la cantidad de veces que paro la tarea ¿no? paro y la concentración lo que estaba escribiendo tengo que volver otra vez entonces nosotros y nosotras en nuestras conversaciones con los otros en la escucha que tenemos a los otros en todo no hacemos más que interrumpir la tarea por algo no sé muy bien qué es pero es ese otro que pasa en internet en el whatsapp si eso ya lo hacemos nosotros que se supone que tenemos una capacidad de concentración mayor yo no me quiero ni imaginar qué consecuencia tiene en los niños que por definición ¿no? porque su proceso de prefrontal de tener capacidad de tolerancia a la frustración la impulsividad es mucho mayor si eso ocurre en adultos en niños que los niños en general son más impulsivos pero es que le estamos pidiendo a los niños que no lo sean cuando no tienen desarrollado la capacidad o sea iba a decir el cerebro no está preparado para no ser impulsivo o sea si un niño iba a decir fíjate los trastornos de niños que nosotros hemos investigado muchísimo que me han interesado muchísimo los trastornos emocionales casi casi nos molestan socialmente los niños movidos y no vemos nada de los niños que no son movidos que también tienen síntomas como por ejemplo tristeza ¿no? es anómalo que un niño no se mueva y la tristeza infantil es una cosa que se da por ejemplo entonces un poco como reflexión así para no enrollarme tiene que ver con que a nosotros nos está afectando en el trabajo en el descanso en todo y somos personas que ya tenemos conformado nuestro cerebro nuestra capacidad más de volición de tomar decisiones en niños eso está afectando y como muy bien decías antes en el rendimiento escolar hay colegios que están prohibiendo entrar con el móvil ¿no? porque yo lo veo en clase estoy atendiendo está todo el mundo multitarea están con el ordenador dicen que están cogiendo apuntes y cuando me muevo para atrás veo que están pues algunos contratando viajes el otro día estaban ¿qué te parece? a muy buen precio por cierto me pareció una venía a las islas y me decían no es que claro es que puedo hacer dos cosas a la vez dije yo ya qué peligro pues imagínate un niño pequeño y esa capacidad se ve sin duda alterada o sea que sí que es un peligro en ese sentido simplemente fíjate la capacidad de memoria de retener cosas yo antes había muchísimos números de teléfono ahora no me sé ninguno hay un montón de cosas que ya no las sé ¿no? que el almacén en vez de hacer ese esfuerzo de estimulación mental de su documental de tener que hacer operaciones todo se hace de otra manera y eso es especialmente importante en niños con el tema de la establección bueno no sabemos qué consecuencias va a tener solo una cosita con lo que decía del TDAH o trastorno de déficit de atención una vez que estén diagnosticados y en el caso de que el diagnóstico sea adecuado y esté bien diagnosticado lo que nos encontramos también es verdad que los niños con déficit de atención en llegada a la adolescencia tienen una predisposición mayor a sufrir problemas adictivos porque tienen más impulsividad de lo normal no solo los niños con déficit de atención también los obsesivos compulsivos etcétera hay ciertas patologías que correlacionan con adicciones pero claro no en la infancia sino en la vida posadolescente por decirlo así porque en un adolescente que tenga riesgo de ser un imprudente y ser impulsivo sería un adolescente normal es verdad que el joven con déficit de atención a partir de la juventud cuando tendría que serenarse sigue teniendo un marcado carácter diferente que coquetea más con conductas más de peligro y en ese sentido lo expone más en la vida adulto joven a las adicciones eso sí está demostrado a mí me parece que el tema del TH coincidiendo con Ana es que el diagnóstico tiene que ver con el contexto cultural si la tecnología sirve para para que nosotros podamos tener al niño contenido un verdadero niño con déficit de atención ni la tecnología lo aplaca solo por un rato con lo cual ni siquiera eso que nos sirve a los demás a esos niños les sirve entonces claro yo no tengo claro que la tecnología es acerbe o sea un factor causal de estos problemas cuando existen de verdad puede ser mil cosas desde las radiaciones que estamos hasta la alimentación yo no sé como todo está por investigar yo digo que una vez hecho el diagnóstico que el menor tenga el problema hay que hacer un seguimiento a largo plazo porque esas personas tienen dificultades a lo largo de la vida y mayores vulnerabilidades a ciertas conductas que pueden ser peligrosas yo creo que es como saber que si lo tiene de verdad tendrás que hacer un esfuerzo más a largo plazo para estar atenta y cuidando de ese menor para que no pueda caer en ciertos peligros durante un poco más de tiempo que a otras personas esto solo es la sacoletilla vale leía en prensa que las y las investigadoras de Silicon Valley no dejaban a sus hijos la tecnología les dejaban que el fundador de Apple esa no no dejaba que curioso esto bueno quedaba una pregunta si para ti buenas noches gracias por venir me parece super interesante el camino lo tiene que recorrer el padre con la madre para ir a vivir me parece super interesante porque es lo del juego conjunto donde se vio esa parte y aprender esa es la clave aprender y acompañar porque es verdad que todos estamos en un entorno que desconocemos y como hemos hablado de como cambia todo tan rápido y de como la tecnología y los juegos que había hace solo 3 años no tiene nada que ver con lo que hay ahora pues verdad que quizá eso de acompañar e ir creciendo y reducir la brecha que nos separa pues es clave no sé si hay alguna pregunta más y si no pues pues le damos a todos muchísimas gracias por haber estado esta noche a nosotros por la invitación muchas gracias un placer contar con Ana Esteves y con Oscar Lorenzo ha sido un gusto la verdad estar con ustedes y agradecer a Caja Canarias y a todas las personas que nos han acogido aquí pues que hayan planteado este foro tercer día hoy se clausura este foro salud y bienestar domesticando pantallas que concluye en este momento y les damos muchísimas gracias por haber estado con nosotros aplausos 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 aplausos